MISTER SENG YEN LINA NEPO KING BISENG A RECO A E IFO MANGUA IFO A IBAGIN BANG E PEIO LOCOL SA MIRO WALO FA MOBABAKU SUFULU MAI LE LA KO MAI NIGI MUN A LO WALO FA YAKE WEWANG ALEO KILONG AYUWA OHANGI USE OHANGI ALLEUKU MAI SEA PANGOSO HUKANG WEKE UKE WELE HOJOSSE ANGEL WELE HOJOSSE FAYFE AUN HUHODE ME MOKING OYAVE A OEMO HUHAU OLOGOLA FA YAKE WEW IPEO LEKUN AYASINGA MUMO HOJOSSE HUH SOYA PANG MAUNA HAYINGA YOY OH OLERO FO LA VANGANGA KOI LALOI LEKUPO SILI SILI ONA POCO OZORAMON ASEKIA ISA MASONI IKA LILA E ESE MAI YAYLA MOE LA UPELE LA UPE PU O SILI NA ILA LEAI 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 SEISI WALA OOY LOFATU LEAI LEAI SEISI MOA WALA OOY LOFATU 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 LEAI 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 SEISI MOA WALA OOY LOFATU WALA OOY LOFATU 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 IOW LOFATU state Si no le haí, le haí, le haí, séisí ¿Cuál no hay y los va a ti? Le haí, le haí, séisí ¿Cuál no hay y los va a ti? Buena hoy lo va a tu Buena hoy lo va a tu Yeah Mr. Zeng Yen Lina Nepo King